Se aplazó su juicio hasta en cuatro ocasiones, por pérdida de confianza en su letrada, por enfermedad de un atestigo de la acusación particular, por la huelga de justicia e incluso porque la ya condenada fingió romper aguas cuando se le iba a tomar declaración. Pero el 14 de julio Inés María se sentaba finalmente en el banquillo. Se celebraba así un juicio que acabó con mucha tensión. ¿Te declaras inocente? Nada, nada, no entiendes que nada, no entiendes que nada, no vais a hablar con nadie. ¿Por qué fingiste? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No, 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 a mi compañero no te acerques. ¡Y tú tampoco! Pero, ¿cómo terminó la exconcejal de festejos de Bobadilla del Monte en Valladolid convertida en estafadora? Todo comenzó hace cuatro años. Se hizo amiga de una madre que llevaba a sus hijos a la misma guardería que ella. Su después víctima le comentó apurada que había heredado un piso que quería vender y no podía por un embargo de hacienda de 10.000 euros que no podía pagar. Inés María le dijo que no se preocupara, que ella trabajaba en la agencia tributaria y le conseguiría la fracción del pago de la deuda. Haciéndose pasar por funcionaria le dio un número de cuenta para que realizara los ingresos. El dinero iba a parar directamente a su bolsillo. Exacto. Hay cosas que, si yo tengo un juicio, yo no puedo negarme, ¿no? Se convirtió en toda una profesional del engaño y muy conocida en su pueblo. Confía en que lo que ella decía era verdad. Ha caído estafando a todo lo que ha podido. Ahora Inés María, condenada y al descubierto, aún tiene pendientes más juicios por estafa. En ellos tendrá más complicado hacer teatro o inventarse más mentiras. Porque ella sabía lo que hacía. Llegó a engañar incluso a su propia familia. ¿Cuánto dinero le ha estafado a su sobrina? Unos 12.000 euros. Porque llegó un momento que le dije, no hay más dinero. ¿Ella a mí que me dé miedo? No. Ahora, con lo que se ha juntado, pues, ¿qué crees que te diga? Yo sé que mientras que esté en la cárcel, no está haciendo más daño. Aunque sea mi sobrina, pero es así.